Si supiera ella que siempre la miro y además suspiro Por estar cerquita de ella Si su amor me diera yo a ti te aseguro Que mis sentimientos toditos serían de ella Además te digo amigo querido con toda conciencia Que ya la impaciencia me aconvoca tanto que mucho he sufrido Tu que la conoces dile que la quiero y dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Y como dicen Si supiera Me mata Es el pirata de la cumbia Tu que la conoces dile que la quiero y dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Así nomás Y esto es De lo grande si señor Y esto es Lo que marca el signo La huelva Que chile Que chile Si señor Y nomás Tu que la conoces dile que la quiero y dile mis palabras Dile tu mi amigo que todas las noches yo sueño con ella Que cuando la miro yo casi me muero por estar con ella Y si supiera Y si supiera Pues que la sepa tu madre Ahí queda Y así nomás Y así nomás Y así nomás Y así nomás Y así nomás